¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo video. Acabamos de llegar junto con mi equipo de trabajo de esta oportunidad. Ahorita se los voy a presentar. Ya nos instalamos en el punto de inscripción. Así que vamos a esperar que lleguen los corredores y ya nos vemos. En toda esa recta, a mitad de la recta voy a quedar con la bandera. Se va a hacer una línea para hacer el sprint. Ahí va a ser la meta volante. ¿Sí escucharon? El premio en montaña en Arepas. Igual. Premio en montaña en Arepas. Y la final en el 21 de la bandera que llegaba alto de Año de Patos. Ahí va a ser la final. ¿Viste chicos? Un solo carril, por favor. Controlados, controlados, controlados. Pilas, controlados. Vamos, 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 vamos. La dinámica de carrera La carrera es muy sencilla. Vamos a dar vuelta a la sabana. Es una carrera de alta montaña con dos puntos de bonificación. Así que muy pendientes. Making you move left to right and down Feel the face in your face in the crowd Making you move left to right and down Baby dancing like a freak Freak La primera meta volante era un sprint en línea recta. Se la llevó Andrés Gutiérrez, segundo lugar Giovanni Malabert, tercer lugar Felipe Bustos De aquí para adelante la carrera se puso muy tensionante. Muchos intentos de fuga, ataque tras ataque Pero no fue posible. Los corredores estaban muy fuertes. Letty DHS Make you move left to right and down Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno mi gente, como se dan cuenta Hoy era una carrera de alta montaña Así que ha estado muy muy difícil La fuga, nadie se ha podido ir El lote está controlado La carrera estaba muy emocionante No se pierdan el final En este momento los corredores se acercan Al segundo punto de bonificación Un premio de montaña en el Alto de Arepas Vamos a ver quién se lleva esto ¿Sabes cómo va a quedar? Para arriba Acabamos de llegar a la segunda meta volante Que es el premio de montaña Estamos en el Alto de Arepas Y esta bonificación de montaña se la lleva Giovanni Malaber, Juan Tirado y Sebastián Molina Muy bien, Juan Muy bien, Juan Muy bien, Erick Muy bien, Erick El equipo Impetus Uno de los dos mejores equipos de esta gran válida De la clásica Criterion A ver ese fuerte aplauso Los que están por acá cerca de la Impetus Uno de los mejores equipos de esta clásica La camiseta de líder para el primer lugar El señor Andrés Gutiérrez Ese fuerte aplauso Patrocinado por el señor Juan Peña Gracias al señor Juan Peña Muchas gracias Bueno, premio de montaña Tercer lugar Para el señor Sebas Molina Con el número 10 A ver, ¿dónde está Sebas Molina? Con el número 10 Vamos con el segundo lugar El señor Juan Tirado Con el número 20 Premio de montaña El fuerte aplauso Y nos vamos a esta hora Con el líder de la montaña Estamos hablando nada más Ni nada menos Del señor Giovanni Malaber Con el número 40 Fuerte aplauso La clásica Criterion Y colocamos la camiseta Del líder de la montaña Al señor Giovanni Malaber Con su medalla Su premio Y su cheque incorporado Muchas gracias Bueno señores Y ahora nos vamos a ir Con los campeones Campeones de la clásica Criterion Bueno, un tercer lugar Para el señor Sebas Molina Número 100 Sebas Molina Sebas Molina Con el número 100 En la final De la clásica Criterion Nos vamos con el segundo lugar Para el señor Giovanni Malaber Con el número 150 Giovanni Malaber Ángela Ángelita, ¿dónde estás? Ven, ven, ven Te necesitan Nos vamos con el tercer lugar En la final De la clásica Criterion Con el señor John Bello Con el número 200 Ese fuerte aplauso A los campeones De la clásica Criterion Y bueno mi gente Hemos terminado Un día más De competencia Les quiero presentar Mi equipo de trabajo Estas personas Son las que hacen posible Todo lo que acaban de ver Ya Pontoncito Gracias Pero bienvenido al team Mi amor Sin palabras Juan Gracias Ar� Sujía ¡No! Blив Sujía ! Gracias por ver el video.